Para mí el pasar de los hombres en mi vida daba igual Para mí algo que me importaba poco hasta llegar tú Me sentí tan feliz y jugamos a la vida Compartir, elegir, ella o yo No pensé jamás que te diría adiós No hay nada, no hay amor, se acabó, no queda nada No hay nada, no hay amor, se acabó, no queda nada Sé que te quería y ahora ella ya no está No sé si yo lo puedo superar Guerra y gloria, reinventarse, libre, fuerte Su atención, luz de día, su esencia Mi verdad, mi experiencia En este mundo sin ella, ¿quién soy? Ruina aburrida, ¿a dónde voy? Ahora, ¿qué importa? Ya todo pasó A su hijo cuidar de boño No hay nada, no hay amor, se acabó, no queda nada No hay nada, no hay nada, no hay amor, se acabó, no queda nada Sé que te quería y ahora ella ya no está No sé si yo lo puedo superar No sé si yo lo puedo superar